¿Qué es el presupuesto 2014? Es más de una oportunidad, tal y así cuando se pagaron los sueldos el mes pasado, también se me consultó a través de los medios tanto radiales como gráficos el estado de avance del presupuesto, ahí manifesté que seguíamos trabajando, que se estaba cargando lo aprobado con respecto al presupuesto 2014 como para poder actualizar la ejecución presupuestaria del corriente año. Una vez finalizado eso, se seguía con las proyecciones y parámetros y la información de los distintos ministerios y organismos que se le había solicitado los efectos de empezar con la elaboración del 2015. En raíz de dar oportunidades, hemos intercambiado, digamos, información con la Cámara de Diputados manifestando tal situación. Nuevamente, la semana anterior, ante una nueva entrevista, manifesté que esta semana y en el día de mañana miércoles estamos enviando el presupuesto para que tome estado parlamentario y pueda ser tratado en los próximos días. O sea que sí, realmente sorprende los manifestados porque, bueno, no era lo que se había acordado y ellos estaban totalmente al tanto de la situación y lo estamos cumpliendo. Sabemos que no estamos dentro de los plazos legales, pero bueno, no estamos dentro de los plazos legales en virtud del atraso del presupuesto 2014. Mañana tenemos plazo hasta las 5 de la tarde para que tome estado parlamentario y, bueno, lo vamos a cumplir. ¡Gracias!